Hoy conocíamos la noticia que nos dio el propio Marcelo Rubiolo, bueno, de que lamentablemente se contagió del COVID-19, algo que, bueno, que Marcelo lo venía estudiando y lo venía también diciendo, ¿no es cierto? Pero bueno, lamentablemente hoy se confirmó, digo lamentablemente porque siempre es motivo de preocupación y es motivo también de miedo por parte de las personas que estamos en esta cuestión y que las personas que lo contraen inclusive. Pero bueno, lo bueno dentro de lo negativo es que Marcelo está en perfectas condiciones y precisamente vamos a hablar con él, lo vamos a saludar, le vamos a preguntarle ante todo cómo estás. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Acá estamos con Elsa. Te saludamos, ¿cómo te va? Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Elsa. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a la querida audiencia del nordeste argentino. Bueno, la verdad que dentro del cuadro de enfermedades, de este problema de salud, estoy bastante bien, digamos. Empecé con síntomas el día lunes, el domingo me sentía bastante mal. El martes estuve, lunes por la noche estuve un pico de 37,3 de temperatura, el martes estuve 37,1. Nunca llegué a los 37,5, pero la verdad que me llamó mucho la atención porque habitualmente nos medimos todos los días en el canal, diariamente, y nunca había superado o nunca había llegado a ese número de temperaturas. Bueno, después empecé con nosotros síntomas el día miércoles, donde puede decirse que se me empezó a agravar y bueno, por eso es que tomamos la decisión en familia de, bueno, ya desde el día, desde el comienzo de semana estaba con aislamiento preventivo porque no tenía esos síntomas, pero tomamos también la decisión en familia de que nuestros hijos tampoco concurran a la escuela y no tener contacto con las personas, ni con los amigos, ni con los hermanos, ni con quienes estamos habitualmente en relación directa. Es que no fui al canal, digamos, porque estaba en aislamiento preventivo y bueno, hoy recibí el resultado de que sí, se vi positivo en SARS, en COVID-19. Bueno, pues, como siempre digo, uno está muy expuesto en esta cuestión, ya hemos hablado hasta el cansancio de esto, del laburo que uno viene llevando adelante, de la necesidad de que los trabajadores de prensa sean vacunados, porque si se quiere también estamos en la segunda línea de batalla, pero bueno, hay una población que es más indegable, nuestros abuelos, nuestra gente que nos está mirando, que la necesitan a la vacuna mucho más que uno y uno tiene que ser solidario. De hecho, yo creo que voy a salir bien de esta situación porque estoy muy acompañado, me siento muy querido, la verdad que tengo unos amigos médicos extraordinarios, con el doctor Illovi, el doctor Carles, una eminencia, un médico, un gran amigo vecino, porque además fue el que me salvó de la gripe A, porque yo estoy dentro del grupo de riesgo, digamos, así que hace unos años me había salvado de la gripe A, y bueno, ahora me estoy manejando con ellos, también el doctor Crediño, que es mi amigo de infancia, el doctor Zapico también se comunicó, las autoridades del Ministerio de Salud, bueno, y quiero destacar especialmente a Yanina, la que me hizo el hisopado, el hospital Perrano, bueno, lo que siempre destacamos, ¿no?, es porque nosotros estamos en la segunda línea, ellos están en la primera línea y con toda la carga viral y están salvando vidas, nosotros estamos comunicando, pero ellos están mucho más expuestos que nosotros y están en situaciones más vulnerables, por eso, bueno, tenemos tantas pérdidas de médicos y tantas cosas tristes, así que lo mío es una cuestión de informar que estoy bien, digamos, dentro de los parámetros que significaría una enfermedad con bastante debadera, digamos, y básicamente es eso. Marcelo, y en cuanto a los síntomas en estos momentos, ¿tenés apetito, perdiste el gusto, que son los síntomas tradicionales que se dan en el caso de COVID-19?, ¿cómo estás en ese sentido? Bueno, digamos, el olfato y el gusto sí, se siente, se siente, digamos, no sé si del todo, si lo pierdo completamente, pero sí, se siente, siento que no siente el mismo gusto de la comida y todo eso, que es lo que primero sentí, y después sí, digamos, los síntomas de inacto seca, el cansancio muscular, y sí, en días pasados tuve un fuerte dolor de cabeza, digamos, prácticamente todo el día, 24 horas por dolor de cabeza, así que, por eso ni bien tuve los síntomas, porque uno viene leyendo mucho sobre esto, y ustedes saben, la audiencia sabe, esto ya vamos más de un año, nos venimos cuidando, tomamos las medidas necesarias, pero bueno, en algún momento nos toca, creo que en mayor o menor medida, de alguna manera, en cada familia tuvimos un caso, y hay familias que la pasaron muy mal, hay familias que perdieron seres queridos, y nosotros estamos bien, y estamos con salud, y estamos hablando, y en este momento estamos hablando, y nos estamos comunicando, así que tengo que hacer un agradecido de la vida, y un agradecido de estar en esta situación cuando hay gente que la está pasando mal, por lo menos, creo yo, me dijeron que estoy entrando ya en el sexto día, sexto o séptimo día, así que bueno, entiendo que la vamos a llevar bastante bien. Marcelo, ¿qué dicen los médicos, los médicos amigos, acerca de este proceso, ¿no es cierto?, que lleva el coronavirus, hasta completar las dos semanas, ¿cómo es todo el, este, un poco el calendario, o lo que hay que tener en cuenta? Bueno, básicamente, hasta, es muy buena tu pregunta, ¿no?, básicamente, hasta el día 10, es, digamos, donde está toda la carga viral, y donde se daría todo ese proceso, digamos, más peligroso, hay una etapa, digamos, de los cinco días iniciales, que por eso son tener mucho cuidado, de no tener contacto con nadie, este, que son donde más contagia el virus, por eso, ante el menor síntoma, hay que concurrir a hacerse el hisopado, y si va negativo y sigue con síntomas, volver a hacerse, porque hay gente que le dio negativo en primera instancia, y después se hizo a los dos días, y le dio positivo, este, y es lo más aconsejable. La verdad que, bueno, este, hay mucha gente que tiene los síntomas, y tiene que ir a laburar, porque tiene que, tiene que volver a casa, porque si no sale a laburar, no come, pero, pero bueno, hay que analizarlo, ¿no?, porque, porque después puede terminar contagiando a su familia, a su mamá, a sus abuelos, pero bueno, cada uno, cada uno sabe cómo tiene que llevar la situación y tomarlo con la mayor responsabilidad posible. Entiendo que hasta el día 10 sería así, y después del 10 al 15 ya tendría, muy, muy leve sería, y ya tendría, tendría, digamos, hay menor contagio, pero igualmente yo voy a respetar la cuarentena, yo llego ya encerrado desde el día lunes, así que hoy es viernes, estimo que todavía me quedan, recién hoy tengo el diagnóstico, digamos, de la confirmación, así que creo que por lo menos por 10 o 15 días estaré, estaré aquí, estamos, estamos, este, aislados, o sea, en la misma casa con mi familia, este, ellos están en otras habitaciones, no tenemos contacto, yo estoy solo acá, bueno, tengo la oportunidad de tener un sanitario que lo puedo usar únicamente yo, así que estoy en óptimas condiciones, digamos, y bueno, aprovechando para, para, para leer y, y leer bastante, que uno siempre tiene algún libro ahí guardado y, y, y tomarlo esto con calma, ¿no?, porque uno, 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 uno sabe que está expuesto a estas cosas y, y uno sabe que, que hay, que tiene que ser responsable en el manejo de la información, y, bueno, si bien, si bien es cierto que uno tiene, que uno tiene, la gente nos conoce, sabe que públicamente hemos emitido las opiniones de lo que pensamos de, 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 todos los manejos y desmanejos que hubo con respecto a, a, a la, a la inoculación, este, pero bueno, yo, yo entiendo que, entiendo que yo estoy bien, estoy bastante bien y que, y que hay que, y que hay que ser solidario también con otras personas y, y agradezco, agradezco infinitamente, la verdad que, la verdad que en estos momentos, este, se comunican amigos que, que hace muchos años nos veía y hace muy bien eso al alma, hace muy bien al corazón y, y bueno, fíjate, mi amigo Juan Cruz me llamó hoy, de Buenos Aires, y, y bueno, la verdad que, que eso hace muy bien, hace muy bien y, y ayuda mucho, y, y bueno, mucha gente también, muchos amigos, televidentes, oyentes, que uno, este, va cosechando por la vida y eso, eso, gratifica, digo que gratifica porque por ahí sería bueno si se enteran que algún amigo está en una situación similar, le hagan un mensajecito y la verdad que ayuda porque, más allá de la situación, si está bien o mal, estás encerrado, ¿no? Exactamente. Y la cabecita es donde más, donde más uno tiene que controlarse y estar, este, 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 digamos, este, bastante llano porque se presta para darse manija, inclusive, inclusive, bueno, paradójicamente decidí, este, no mirar nada de coronavirus en la televisión y todo eso porque también eso aconsejan los médicos, este, de, de, de tratar de aislarse, aislarse no solo en la habitación físicamente, sino aislarse también de un poco del mundo para, para no, no, no bajar las defensas, ¿no? No, seguro, seguro. Y ante, ante el mínimo síntoma, uno tiene que pensar primero que es COVID, aislarse, hacerse el estudio, este, no, no mantener contacto con nadie, este, hasta tener la confirmación, ¿no?, de que eso, ¿no?, es la enfermedad, ¿no?, pero lo mejor es aislarse, estar tranquilo, Marcelo, y esperar que evolucione la enfermedad sin, sin ningún tipo de dificultades, ni respiratorias, ni de ninguna índole, ¿no? Claro, el coronavirus, este, no respeta coronavirus, podríamos decir, ¿eh? Le puede tocar a cualquiera. Exacto. Y en ese, y en ese cualquiera estamos nosotros, trae un hijo, una mamá, un abuelo, y hay que tener en cuenta que hay mucha gente que la está pasando mal, hay mucha gente que la está pasando mal, muy mal, muy mal, gente que perdió seres queridos, este, gente joven que se nos fue, este, amigos, así que nosotros que estamos un poco mejor tenemos que dar un mensaje de, de optimismo porque, porque tampoco pensar que porque tenés coronavirus te vas a morir. Seguro. Entiendo que, que, que no es así porque hay, hay porcentajes muy bajos. Y además es bueno decirlo también que, que según estadísticas del propio Ministerio de Salud de la provincia, este, que todavía no son, no son públicas, pero después de, desde el inicio de la vacunación, este, inclusive a nivel nacional, este, bajó notablemente la mortalidad. Claro. Bueno, este, era de esperarlo, este, igualmente, este, hay que cuidarse. Pero bueno, este, dice que, que, que el efecto es menor justamente con las personas que están vacunadas. Seguro. Aparte, Marcelo, uno, uno siempre se asusta ante una situación como esta, ante algo desconocido que sigue siendo el coronavirus, pero bueno, tampoco hay que, hay que tratar de estar calmo y, y no darse manija, ¿no es cierto?, que es también lo más importante, estar bien de, de la cabeza. Sí, 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 totalmente, totalmente, totalmente. Este, por eso yo básicamente quería salir telefónicamente, aparte, la audiencia, este, este, nos conoce, este, uno es muy pasional en lo que hace y, y, este, y extraña mucho su trabajo porque uno vive diariamente, es muy difícil desconectarse, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo de desconectarse. Igual eso quería explicar porque por ahí, como estábamos ausentes, este, este, también empezó a recibir llamados y, bueno, y después hoy se dio la confirmación y qué mejor que confirmarla, este, en el mismo noticiero donde estamos cada noche que, que estamos bien y llevando adelante todo esto como lo hace mucha gente, ¿no? O sea, hay que pensar eso, hay que, hay que pensar de que no que porque tengas coronavirus te vas a morir, o sea, este, nadie muere en la víspera, dijo alguna vez algún presidente, este, así que nosotros estamos tranquilos, estamos tranquilos. Muy bien, muy bien, y estás, y ya estás inmunizado, vas a tener anticuerpos. Sí, obvio, obvio, Elsa, que tanto te jodimos con la vacuna, si no, la tengo puesta. Ya tenés anticuerpos. Igual vamos a seguir jodiendo, Marcelo, con eso. Seguiremos insistiendo. Igual vamos a seguir insistiendo, exactamente. Sí, 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 creo que, creo que hay que seguir insistiendo porque, bueno, este, hay trabajadores de prensa que la están pasando peor que, peor que yo, digamos, este, gente también en el interior, hay trabajadores de prensa que, que fallecieron, así que hay que seguir insistiendo porque, bueno, estamos todos los días, sobre todo los mogleros, los camarógrafos, la gente que está en la calle, que transmiten los partidos, los chicos que van a los hospitales, ojalá sirva todo esto para, para que, bueno, tengamos una oportunidad, por lo menos que algunos nos vacunemos. En mi caso, bueno, yo ya, si sigue así todo, yo no la necesitaría, así que la dejaría para que, para que otro se la ponga. En mi caso, yo ahora, yo no la necesito, pero, pero, pero bueno, esperemos que, que de alguna manera todo esto ayude. Muy bien, bueno, Marcelo, muchísimas gracias por esta comunicación y un saludo más que especial a Lili y a tus niños que se, que están ahí acompañando en la distancia, pero, bueno, la familia en estas situaciones es fundamental. Así que un beso para ellos también. Saludos grandes, Marcelo, a todos. Fundamental, fundamental. Sin una familia sería muy difícil, este, seguir, este, así, solo. Así que, para todo bien. Y sin ustedes, que son también mi familia. Por supuesto. De gran equipo, de gran equipo que tenemos. Las, las, las empresas trascienden a las personas, y la, y nosotros somos una, una gran familia, somos un gran equipo, y, y somos, este, eh, eh, lo que somos, este, hace muchos años, así que, estamos, estoy bien cuidado y me siento muy querido. Muy bien, perfecto. Gracias a todos ustedes. Bueno, bueno. Feliz este fin de semana, encerrado, y lea, lea mucho, señor. Lea. Leer mucho y mirar partidos. Ah, siento que tiene, tiene que mirar River. Si ganamos, si ganamos a Coloma, ahí voy a estar mil puntos. Claro, seguro. Que no me mufren, porque yo estoy encerrado. Abrazo. Gracias. Abrazo grande, Marcelo, saludos a la familia. Gracias. Que sigas bien. Estamos en contacto. Muy bien, Marcelo Rubiola, entonces, allí, confirmando, entonces, lo, eh, que padece coronavirus, tiene coronavirus, pero, por suerte, está en perfectas condiciones, la está llevando bien en estos días de, con los síntomas y luego ya en plena, en plena etapa de la enfermedad, así que, este, está todo muy bien y como él mismo decía, quería comunicarse con, con nosotros y con la audiencia, con la teleaudiencia para, para llevar tranquilidad y bueno, que el coronavirus es una cuestión que nos preocupa, que nos da miedo por ahí, pero hay que tomarlo con absoluta tranquilidad dentro del marco de la, de la gravedad o no. Exacto.